Te vuélveme el sol, de tu espíritu, el gozo de ayer a mi alma Soy si no estás, nube sin agua que el viento arrastra Te vuélveme el sol, que me da la vida, hazme de nuevo tu casa Soy si no estás, árbol de otoño sin frutos, sin nada Si no estás, que será de mí, soy como un muerto que anda Vuelve a mí, ven espíritu santo, soy cisterna vacía sin ti Y no podías y me faltas tú, vuelve a mí, hazme temblar nuevamente Yo quiero sentir las corrientes, de tu espíritu santo en mí Devuélveme el sol, de tu espíritu, el gozo de ayer a mi alma Soy si no estás, nube sin agua que el viento arrastra Devuélveme el sol, que me da la vida, hazme de nuevo tu casa Soy si no estás, árbol de otoño sin frutos, sin nada Si no estás, que será de mí, soy como muerto que anda Vuelve a mí, regresa espíritu santo Soy cisterna vacía sin ti, y no podría si me faltas tú Vuelve a mí, hazme temblar nuevamente Quiero sentir las corrientes, de tu espíritu santo en mí Vuelve a mí, ven espíritu santo Soy cisterna vacía sin ti, soy cisterna vacía sin ti, y no podría si me faltas tú Vuelve a mí, hazme temblar nuevamente Yo quiero sentir las corrientes, de tu espíritu santo en mí Vuelve a mí, ven espíritu santo Soy cisterna vacía sin ti, soy cisterna vacía sin ti, y no podría si me faltas tú Vuelve a mí, vuelve a mí, hazme temblar nuevamente Quiero sentir las corrientes, de tu espíritu santo en mí Vuelve a mí, hazme temblar nuevamente difference